DRAVAZION DE LOBOS MADRO Tengo llamas enamoradas, no vas a pensar en mi corazón Desde el día de noche, dueña de mi amor Tengo llamas enamoradas, voy enamorada también Si me dan todos los besos, yo te lo soy también Dime, ¿es en tu corazón? Dime con tu amor ¿O tiene otro cariño? Que si me dan otro amor ¿Por qué mi corazón moriría por ti? ¡Ay, mamita! Yo no sé si tú me quieres, pero yo no te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me niegas sus miradas, porque no las puedo olvidar Si mi alma enamorada a ti te quiere más Dime, ¿es en tu corazón? Dime con tu amor ¿O tiene otro cariño? Dime, ¿es en tu corazón? Porque mi corazón moriría por ti Dime, ¿es en tu corazón? ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Apasionada está el amor en que yo amaba Porque hace tiempo que no me soltó un guía Tiene razón para que aguarde el sentimiento Pero ya vine y voy a dar sin la contento Y hoy no eres por eso Amada Juancita Tengo a decirte que mañana madrugamos Hasta que esté saliendo el sol en el oriente Tiene razón para que aguarde el sentimiento Pero ya vine y voy a dar sin la contento Y hoy no eres por eso Amada Juancita Tengo a decirte que mañana madrugamos Hasta que esté saliendo el sol en el oriente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.